Y en materia judicial, este fin de semana fue capturado un hombre por portar un cartucho para fusil. Además, también es investigado por otros delitos, como el asesinato de varias personas en Pueblo Nuevo, según la policía. Alias Hanner fue capturado en el sector de Pueblo Nuevo cuando portaba ilegalmente un proveedor de fusil con 20 cartuchos. Según la policía, el hombre tiene un exenso prontuario delictivo. Alias Hanner es una persona de 22 años, de Tumaco. Esta persona pertenecía a los rastrojos en Tumaco, vivía delinquiendo allí. Hace unos años vino a Buenaventura, un tiempo vino a Buenaventura y empezó a integrar la banda delincuencial de la empresa. Esta persona se captura en Pueblo Nuevo con porto ilegal, un proveedor con 25 cartuchos de fusil 556. En el momento de judicializarlo y individualizarlo se da cuenta de los antecentes que tiene por desplazamiento forzado, por hurto. Y también lo mencionan, lo vinculan como partícipe, autor, tanto material como determinador, de los últimos homicidios que se presentó en Pueblo Nuevo. Lo capturamos en Pueblo Nuevo, lo capturamos con armas, con munición, con proveedores. Tiene sus antecedentes, delinquiera su parte delincuencial, accionar allí. Por lo tanto puede que exista alguna razón vinculante con los homicidios que se presentaron en Pueblo Nuevo, allí en la galería. El capturado fue sindicado por el delito de porte ilegal de armas y será traslado a una cárcel en las próximas horas. La Cámara de Comercio de Buenaventura informa que el jueves 4 de diciembre de 2014, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se realizará la elección de revisor fiscal de la entidad para el periodo 2014-2018, con la participación de los comerciantes matriculados que durante los dos años anteriores, al 31 de marzo de 2014, hayan renovado oportunamente la matrícula mercantil y mantengan esa calidad hasta el día de las elecciones. Objeto, prestar los servicios de revisoría fiscal de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y demás normas vigentes en Colombia. Fecha de apertura para presentación de la propuesta, 6 de octubre de 2014, de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Fecha límite para presentación de la propuesta, 31 de octubre de 2014 hasta las 5 de la tarde. Alexander Micolta Zavid, presidente ejecutivo, consulte más detalles en la página web www.ccbun.org.